Es Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Es Noticia. Somos tus ojos en la información. Quien les habla, Cecily Betancourt. De inmediato vamos con las informaciones más resaltantes del día de hoy, viernes 25 de abril. De dos disparos asesinaron a hombre que padecía de colostomía en el peaje de Tapatapa. Según las investigaciones preliminares, sujetos aún por identificar, ultimaron en horas de la madrugada de este viernes a una persona que venía padeciendo de colostomía. En la inspección ocular, a la víctima le aparecieron dos heridas por arma de fuego. Su cadáver fue localizado en la zona de seguridad de la arteria vial por transeúntes a eso de las 6 y media de la mañana después del peaje de Tapatapa, saliendo a la autopista regional del centro en dirección a la ciudad de Caracas. Un grupo de familias que integran el movimiento de pobladores de Montaña Fresca solicitaron la pronta adjudicación de los apartamentos que se están construyendo en el sector Los Laureles de esta comunidad. Entonces hemos esperado todo este tiempo que ya están los edificios. La licenciada Ginés Sánchez nos ha dicho que en lo que estén los edificios hechos, ella va a hablar con nosotros y a dialogar con nosotros las mesas de trabajo y todo. Pero ya se ha ocurrido tanta la voz que hasta los edificios están vendidos. Tuve gente que entra y sale ahí en esos edificios. Y nosotros fuimos los que logramos esto y somos los que queremos respuesta. La mesa de la unidad de Aragua manifestó que el Tribunal Supremo de Justicia le dio una patada a la mesa de diálogo. Una patada a la constitución, a la democracia, a la libertad, a libre tránsito. Esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia ratifica lo que hemos denunciado con anterioridad de que aquí no hay autonomía de poderes, sino que estos son adherentes al gobierno y subalternos del mismo. Por considerar que el diseño curricular bolivariano propuesto por el Ministerio de Educación es una violación a la Constitución Nacional, Ley Orgánica de Educación y el séptimo contrato colectivo, el Pleno del Colegio de Profesores de Aragua rechazó la propuesta de adecuar el contenido de enseñanza por parte del Gobierno Nacional. Estamos haciendo los cuestionamientos a la nueva propuesta del diseño curricular e inclusive a la propuesta del modelo. Sin embargo, estamos aceptando la invitación donde el propio Ministro de Educación que él dijo que los que lo quieran y no lo quieran pueden opinar. Bueno, los que no lo queremos igualmente vamos a opinar. Nosotros consideramos que aquí subyacen elementos graves dentro del proceso de aprendizaje. Hoy cumple 139 años de su nacimiento la Madre María de San José y los haragüeños la tienen más presente que nunca. Eso me alivia, me da tranquilidad. Le pido por mi familia, por mis hijas, porque todo me salga bien. Y de verdad que sí, creo que el mamá de María por todos los trabajos que ha hecho de cualitarios aquí en todo el estado de Aragua. En la encuesta del día de hoy se le interrogó a los haragüeños su opinión sobre la propuesta de diálogo del Gobierno Nacional hacia la empresa privada. Esto fue lo que nos respondieron. Escuchemos. Bueno, yo pienso que la disposición está. Sería cuestión de parte y parte poner cada quien su granito de la arena para que baje toda esta violencia que ha suscitado todo este tiempo. Que pienso que sí, podría ser muy provechoso para nosotros los venezolanos, pues, o los habitantes del país, siempre y cuando se lleve a cabo como tiene que ser. Hasta ahora no ha habido soluciones efectivas. Yo no las he visto, a pesar de que se han hablado tantas cosas y se han dicho tantas cosas. Y hasta ahora ese diálogo no me parece efectivo. Un acuerdo entre los dos bandos, tanto el Gobierno como las empresas privadas, para que tengan buenas ideas, como te diré, para transformación del sistema económico del país para que surja. Sí, por supuesto, porque a mí me parece que sí, magnífico. Porque sería como encontrar la paz entre el diálogo que ellos van a tener, pues. Y sería para nosotros favorable. La ministra para la defensa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, informó que este viernes se firmaron dos convenios de cooperación binacional en materia de defensa entre el Gobierno de Argentina y Venezuela. Acuerdos en la parte tecnológica, en la parte científica, en la parte de cooperación educativa, en todos los ámbitos y en todas las categorías, en la parte militar. El alcalde de Baruta, Gerardo Blei, afirmó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia modificó la ley que regula las manifestaciones al interpretar el artículo 43 de la Carta Magna y agregó que usurpó funciones de la Asamblea Nacional. Cuando se interpreta una ley, en especial si se trata de una ley que limita algún derecho constitucional y un derecho fundamental, como el derecho a la manifestación pública, se deben interpretar con exactitud las palabras que tiene esa ley. La ley nunca dice autorización. No hay ningún artículo de la ley que señale que se debe solicitar una autorización. Todos los artículos señalan que se debe participar a la autoridad civil, a los alcaldes. Bionalistas protestaron en Caracas para exigir dotación de insumos. Si nosotros hemos hecho una cruzada, esto no es un problema de ahorita, eso lo sabe el Ejecutivo Nacional. Nosotros le hemos planteado alguna respuesta. La respuesta no la tenemos que dar nosotros, la respuesta la tiene que dar el Estado venezolano. Porque la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara. La salud es un derecho constitucional. Y el Estado debe garantizarlo. Y que la misma debe ser gratuita. Es hora de ver lo que ha ocurrido en la red social Twitter. En la red social Twitter, el día de hoy, el presidente de la República, Nicolás Maduro, escribió acerca de la constitución venezolana. Mientras que Enrique Capriles expresó su opinión sobre la revolución emanada por el Tribunal Supremo de Justicia. Los medios venezolanos informaron sobre el primer año del gobierno de calle y las tendencias permanecieron variadas. Es momento de iniciar el recorrido por las noticias internacionales. El expresidente colombiano y senador electo Álvaro Uribe pidió hoy al fiscal general Eduardo Montealegre que lo investigue por unas declaraciones que hizo su sucesor, el presidente Juan Manuel Santos, al citar su movimiento en unos comentarios sobre la banda criminal Los Urabeños. Un pasajero ebrio causó una alarma de secuestro durante un vuelo de Virgin Australia cuando trató de entrar a la cabina de pilotos a la fuerza y fue arrestado por provocar disturbios luego de que el avión aterrizara en la isla de Bali. La aerolínea indicó que ningún pasajero o tripulante del avión resultó herido en el incidente. A continuación las noticias en el ámbito deportivo. El nuevo importado del equipo Toros de Aragua, el escolta Marcus Elliot, se encuentra en condiciones para jugar por lo que se encuentra presente en estos momentos en Valencia. El técnico Gustavo García afirmó que está en condiciones para jugar y listo para aportar en lo que el equipo necesite de él. El complejo de tenis Juan Carlos Bianchi servirá como escenario del Nacional G2 en la categoría de 14 a 18 años. Cita tenística en la que participan 16 entidades y 128 atletas del país, desde mañana y hasta el lunes 28 de abril. Así lo informó la Junta Directiva de la Asociación de Tenis en Aragua, encabezada por Rosario Acosta y José Lugo, quienes notificaron que la cita del Deporte Blanco será única por ser la primera del año y recibir este evento luego de tres años que no se realizaba en el estado. Los venezolanos se destacaron en los premios Billboard. Esto y mucho más en nuestra sección de Arte y Espectáculo. Marc Anthony fue el gran ganador de la noche en los premios Billboard de la Música Latina 2014, llevándose 10 de los 15 galardones a los que estaba nominado, entre ellos los codiciados premios Artista del Año y Hot Latin Song, Canción del Año. Por su parte, el venezolano Franco De Vita fue recibido en el Salón de la Fama por los 30 años de trayectoria artística y dedicó su premio a Venezuela. Y por supuesto este premio va para mi país, para Venezuela. Que no me arranquen de raíz, que solo se nace una vez. Y la canadiense Avery Lavigne, luego de estrenar su videoclip Hello Kitty, recibió críticas. Los medios de comunicación americanos tildaron a la cantante de Racista por hacer un video ofensivo para los japoneses. Lavigne rechazó las acusaciones explicando que ama al país asiático. Y bien amigos, estas fueron las noticias más resaltantes del día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, El Siglo Con B. Que tengan un feliz fin de semana. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!